Shit con barrera. Nah, bro. No entendí nada. Primera vez. ¿Bro? Ay, tiene Conqueror. No, bro. Estaba cheating. Me olvidé. Es verdad que con Conqueror no le puedes pelear cada rato. Ojo. Cielos, viejo. No lo puedo creer. Ojo. No, amigo. Re bueno. ¿Qué fue ese hitbox? Amigo. Sabe, sabe, sabe. Respeto. Respeto de enserio. Hijo de... Engancho, ¿eh? ¿Engancho? ¿Engancho? Oh, my gosh. ¡No! Menos mal que sople, amigo. ¿Veo? Cielos, nena. No te olvides de que le podés dar duro al botón unirse. Y con eso me ayudás mucho económicamente. Gracias. Mis sentimientos no es magia. La magia conecta a la gente. Ok. Ganaré algún versus, boludo. ¡Boludo! Cielos, viejo. Muchas gracias por hacerte miembro. Cielos, viejo. ¡Vamos! No sabía que eras el que dobla chico bestia. ¿En serio? Yo tampoco, porque me secuestran cuando sucede eso. ¿Sale y pelea de scripts? Me imprimaron para matarte desde que aprendí a caminar. ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! Barrio necesariamente grande. Con que estamos Enfrente de un goloso. ¡Golosito! Me cae bien la gente golosa, ¿eh? Vamos a compartir cosas juntos. Nooo, bro. Nooo, bro. ¡Ay! Sin querer usé la poción. Tranquilos. La poción era a propósito. Tienen que tirar flash. ¿Flash? ¡Ah! Maneja, ¿eh? ¿En el teje maneje? ¿A alguien le hacen el ojete? ¡Uf! Buen escudo, ¿eh? ¡Ay, sabe! ¿Ahora me pego una Q? ¡Oh, casi! Complicado, ¿eh? Perdón por la dislexia. Amigo, Yumi versus Yumi. Like the real old times. ¡Uf! Che, estoy ruleando acá, me parece, ¿eh? ¿Qué? Amigo, tenía chapita. ¡Eh! ¡No! ¡What the fuck! Esta me parece que es OTP Main Yumi Support. Y yo soy Main Yumi Top. ¡No! ¡Sabe, sabe! ¡Ajá! Amigo, ¿qué carajo esta pelea? ¡Ay, Dios! No va a terminar más. ¡Ay! Perdí. ¡No! ¡No! ¡Flyaste confianza! Rullé ahí, ¿eh? Rullé fuerte. A que sube a level 6 y apenas sube me tira la ulti de una. De juego. Y yo la esquivo con Flash. Y ella me tira. ¡Ah, no tiene Flash! ¡Hija de Remil! ¡No! Ojo, ojo, ojo. Tengo un as bajo la manga, ¿eh? Un as. Un culo. ¿Vin? Bueno, chacalitos. Una vez más tengo que rellenar. No llego a los 8 minutos. Este es el último video. Así que ya saben lo word que fue para mí hacer este tipo de stream. O sea, en 4 horas de directo jugué más de 30 versus. Y de todo eso de enfrentamiento saqué 4 videos y 12 clips. Así que nada, me parece una banda. Por cierto, gente. Por si no lo sabían. Tengo TikTok. Me llamo igual que acá y en Instagram. O sea, Tulio Random. Todo seguido. Me gustaría poder seguir haciendo este tipo de videos. Así que... Si por casualidad ustedes pueden apoyarme comentando y dándole like. Me ayuda un montón. Me queda un poquito de tiempo todavía. Así que voy a saludar a la gente que se hizo miembro nivel 2 y 3. Un saludo para Ciel Shizumi, Santi Ruiz, Agony Dreamer y Maximiliano Morgan. Y un saludito en las nalgas a Alejandro Soto y a Gavitox que se hicieron VIP. Ya saben, de vez en cuando, tal vez una vez al mes, voy a estar saludando a los miembros nivel 2 y 3. Y sí, gente. Le estoy recolectando leche. Es la que hay, viste. De algo hay que vivir. En este año, o sea, 2023, me propuse trabajar un montón en esto. 8 horas diarias, de hecho. Y bueno, me lo estoy tomando bastante de en serio. Nada más, chacalitos. Disculpame, capo. Si te gustó este video, te recomiendo suscribirte, dejar tu like. Pasarme el pack de tu abuela. Y ver algún que otro video. Mi canal está lleno de contenido. Nada más, pa. Nos vemos en el próximo video.